Para atender a los jóvenes que integran la matrícula actual y la de nuevo ingreso, la Universidad Autónoma de Sinaloa requiere construir un total de 126 aulas con un costo aproximado de 82 millones de pesos, informó el rector Juan Eulogio Guerraliera. Son 96 aulas del nivel superior y 30 del nivel medio superior. La suma de ambas son 126 aulas que se requieren construir en la Universidad Autónoma de Sinaloa por un costo de 82 millones de pesos. Acabamos de tomar algunas medidas que en la próxima semana tendremos reunión de esta misma comisión donde hay alternativas para albergar esta nueva demanda, desde iniciar en aulas prestadas, iniciar en espacios de renta o acondicionando aulas. Cuando decimos acondicionando aulas, muchas veces es sacrificar otras áreas que se requieren en esas unidades académicas, pero pues en la idea de poder mantener o mejorar la cobertura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector señaló que en la reciente sesión del Consejo Universitario se reconocieron 155 grupos más, lo que implica más infraestructura, más planta laboral y condiciones en las que se pueda trabajar. De esos 155 grupos reconocidos por el Consejo Universitario, 72 son de bachillerato y 83 de licenciatura. De manera puntual el doctor Guerralier expuso cómo ha crecido la brecha entre la capacidad instalada de la institución para atender la demanda de ingreso y la demanda finalmente atendida, de tal forma que se está dando un uso intensivo a la infraestructura o capacidad real que tiene la Universidad con el único propósito de dar mayor cobertura. Podemos ver cómo en 2009-2010 prácticamente había una demanda de 32.192 y se atendieron a 32.524. O sea, no había mayor problema entre lo que demandaron ingresar, lo que se podían atender y la infraestructura que había instalada en la institución. Hoy en este 2014-2015 vemos cómo se junta también ahí, donde atendemos a 40.942 de 42.295. Pero vean cómo ya la línea azul tiende a quedar abajo, lo cual significa que se está utilizando los espacios para mayor cantidad de gente, se está dando un uso intensivo a la infraestructura, laboratorios, computadoras, todo el equipo, se está aumentando la exigencia laboralmente hablando de quienes deben estar al frente de esos grupos, pero bueno, respondió la universidad una vez más. Especificó que en este ciclo 2015-2016 hay 45.482 jóvenes que integran la demanda de ingreso, cifra un 13% mayor a la que se tuvo en el ciclo anterior. Lo quise compartir con ustedes primero el cuadro anterior para que puedan dar fe del esfuerzo que la institución hace de mejorar la cobertura. Se muestra aquí en esta gráfica cómo la infraestructura es rebasada, pero además con lo que inicié que cerca de 6 millones de pesos invierte en mantenimiento. Significa que al usar una infraestructura de manera más intensiva, el periodo de vida es más corto. Y se requiere renovar todo lo que implique el proceso de enseñanza-aprendizaje y recursos son los que hacen falta a nuestra institución. Reporto para Informativo Guas, Rocío Ibarra. ¡Gracias!